Música Nacieron pequeñitos estos versos, pero grandes si fue la inspiración Porque tenía una herida en el momento, que me causó la ausencia de tu amor Y con tono de voz entrecortada, logré al fin entonar esta canción Y hoy bien emocionado voy a cantarla, y hoy bien emocionado voy a cantarla Pa' que sepas como te quiero yo Cuando uno quiere sufre mucho, son sacrificios las ausencias Porque amor mío no estamos juntos, porque pagar es la condena Mari dile a todas tus amigas que lloré cuando me iba, que a mi no me da vergüenza Sabes que estas cosas no se esconden, que el que quieres porque es noble la nobleza es de alma buena Que el que quieres porque es noble la nobleza es de alma buena Que el que quieres porque es noble la nobleza es de alma buena Música Igual se nota al día me dio Música Detalles y recuerdos son mi negral Mil cosas que no significan nada Y como fueron tuyas me recuerdan Y como flechas me pasan el alma Si vieras que en mis noches de nostalgia Te pinto triste como aquella tarde Y entonces siento rabia con mi mismo Y entonces siento rabia con mi mismo Porque de tu tristeza soy culpable Que me demayo Que despedida En tu tristeza Como hago mar Y para verte Tan sencillita Tan despierta Sin ¡Gracias!